¿Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor? Ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndora va cobijando un amor El que yo te entregue dime tú dónde está ¡Qué tristeza en ti no pareces igual! Eres otra Venecia más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor ¡Qué triste y sola está Venecia sin tu amor! ¡Cómo sufra al pensar que en Venecia murió El amor que jurabas eterno guardar Solo queda un adiós que no puedo olvidar ¡Hoy Venecia sin ti! ¡Qué triste y sola está! ¡Qué triste y sola está! A14. Gracias por ver el video